El Comprador me dio plenos poderes para ser el nuevo administrador de Rayo Greslin. ¡Húmero Atlántico! Hoy vamos a defender estos cinturones contra la OTP. Contra Jon Hammel y Carlos León. Vamos a defenderlos y después, después, ese título podrá estar en su cintura. ¿Tienes ganas de pelear hoy? ¿Tienes ganas de que te partan la espalda y te rompan el culo? Solamente tengo un objetivo. Solamente hay una cosa por la que me esté preparando. Y es para derrotaros en el diario. Porque la OTP ha venido a ganar. ¡Adiós! ¡No! ¡Cenas! ¡Great! Ya nos matéis. Como recordaréis, en el último show humillamos a Jorge Morillas en unos instantes, finales del combate sufrí una terrible lesión. Lo sentimos mucho, pero señor Target, no nos creemos esta lesión. Hoy, aquí, no hemos venido a esto. Hemos venido a luchar. Y vamos a hacerlo. ¡Gracias! Hoy, un chocar muy, muy, muy malo. Hayek Néstor ha insistido en que quiere adquirir a un miembro de Radio 3 en esta noche, así que, damas y caballeros, hoy será la ejecución pública de... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!